Yo soy Idoia, yo soy Ainhoa y somos lasviajeros.com Estamos muy contentas, ¿verdad Idoia? Porque vamos a utilizar por nuestra primera vez en el vídeo el drone Hoy en lasviajeros.com irán su Hoy es una bonita mañana de verano y nos hemos decidido estrenar en el drone en este valle, en el valle de Jerry Es una zona apartada entre montañas y aquí, grandiosa, ahí se encuentra la Amadía Cisterciense del siglo XII Este bello entorno natural, en un valle semisalvaje, con pozas de aguas cristalinas y tenemos el cañón excavado por el río Iránzú Bueno, la historia de este monasterio, del monasterio de Iránzú, se remonta al siglo XII Cuando los cistercienses, concretamente el obispo de Pamplona, Pedro de París donó a su hermano para que hiciera estas tierras, para que hiciera este monasterio Y no solamente es lo que veis, que en principio es esta parte de Navarra, sino que sus tierras de pasto, sus tierras de cultivo, sus iglesias incluso pueblos enteros tenía, que no solamente entraba dentro de Navarra, sino también fuera Y doya, como dato curioso, aquí nos encontramos, es un lugar apartado, tenemos que atravesar un desfiladero porque daros cuenta que en el siglo XII esto era muchísimo más complicado Pero es que recomendaban en aquella época los monjes encontrarnos con los monasterios en lugares apartados y con abundante agua Cosa que aquí se cumple las dos condiciones Y el nombre en euskera, que es Iránzú, significa, bueno, es Santa María de Iránzú, pues significa Santa María de los helechos Ese es el nombre que significa Y la verdad que es un monasterio muy, muy bonito Además por esta zona, muchas niñas les ponen de nombre Iránzú o Iránzú Así es, hay muchas navarricas con ese nombre Ahora estamos en el lavatorio Este era el único lugar para el aseo de los monjes Y daros cuenta que por lo que la orden les decía es que estaba totalmente prohibido bañarse de cuerpo entero Y es más, se tiene noticia de que algún monje se bañó en el río y fue castigado Las normas más de seguir, un poco de culpas de sentir Así no es el cartel que le da la primera medida a estas celdas de castigo, ¿verdad? Así es, aquí se mostrían las celdas de castigo Porque en alguna época hubo alguna rebelión con los monjes Entonces se crearon estas celdas Aquí los metían uno o incluso dos días A base solo de pan y agua Con el propósito que decían ellos para la revolución ¡Madre mía! Ahora nos encontramos en la sala capitular Aquí se reunían los monjes para que hubiera armonía La reunión capitular se celebraba Hacia las 4 de la mañana en verano y las 9 de invierno Y en esta reunión se trataban los asuntos importantes Como los pleitos, compras, ventas, elecciones Y ahora toca visitar la iglesia Ahora ya nos encontramos en su claustro Como es un monasterio que comenzó a construirse en el siglo XII Pero que duró varios siglos más su edificación Se puede apreciar claramente la evaluación del románico al gótico Bueno, ahora estamos aquí en la cocina Como dato curioso y doña Hasta el siglo XV estuvo prohibida por parte de los monjes el consumo de carne Pues sí, ahí no San Benito prohibía la carne de cuadrupedos Por lo que la alimentación para los monjes era prioritariamente vegetariana Excepto para los enfermos estuvo prohibido hasta el siglo XV Cada mañana se repartía entre pobres y estudiantes la sopa uva Cuyo dicho ha llegado hasta nuestros días Los monjes más jóvenes o enfermos desayunaban mixto un pa mojado con vino Habas, lentejas, nueces, vino y pan Eran los alimentos más consumidos en este monasterio Bueno viajeros, ya dejamos este entorno, este monasterio y este valle Nos vamos con un buen sabor de boca Y esperamos volver muy pronto Ya sabéis, si os gustan nuestros vídeos os podéis suscribir Hasta siempre amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!